En marcha, señor, sí, señor, tirador de élite, listo, con cuidado, en marcha, en marcha, no podrán oírme, con cuidado, no podrán oírme, caeré sobre ellos, caeré sobre ellos. Sí, comandante. Reactivido. Orden confirmada. Sí, comandante. Tranquilo. Tirador de élite, listo. No podrán oírme. En marcha. En marcha, en marcha, en marcha, caeré sobre ellos, con cuidado, caeré sobre ellos, en marcha, esperamos órdenes. Moveos, 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 en marcha, en marcha, con cuidado, no podrán oírme, listo, la hora de la verdad. Espíritu, señor, sí, señor, vamos allá. En marcha. No podrán oírme. No podrán oírme, caeré sobre ellos. ¿Dónde tienen los disparos? Allá vamos. Espero sus órdenes. Con cuidado. En marcha. Esperamos órdenes. Adelante. De acuerdo. En marcha. Veos. Con cuidado. Sí, vamos allá. Allá vamos. Hermanos, ¿cuál es mi objetivo? Caeré sobre ellos. Caeré sobre ellos. No podrán oírme. Con cuidado. Caeré sobre ellos. En marcha. Con cuidado. No podrán oírme. Directo al rato. Con cuidado. Caeré sobre ellos. No podrán oírme. Caeré sobre ellos. Caeré sobre ellos. Caeré sobre ellos.